Amigos de Ángel Metropolitano, los saludo con gusto. Aquí vengo llegando de otro planeta, porque ya me dijeron que Félix está corriendo el rumor de que soy o que ya vivo en otro planeta. Y si no, vamos a ver el video. Marcha bien el país, porque evidentemente los números, las calificadoras siguen diciendo otra cosa. Parece que el presidente también ya vive en otro planeta. Esa es una percepción totalmente suya, no la comparto. Y me gustaría que me diera información más precisa para yo poder opinar concretamente. La suya es simplemente una aseveración sin fundamento en términos que no ha mostrado usted ningún comentario en el cual lo fundamenta para que yo le pueda responder. Es que la realidad lo dicen, no necesitan ni siquiera ir a datos. No hay empleo, están corriendo gente. ¿Tiene usted empleo? Lo estoy buscando. ¿No tiene? ¿Usted no trabaja? Yo lo veo aquí con el micrófono. Yo lo veo a usted ahorita con un micrófono, yo lo veo a usted con un micrófono en donde estoy entendiendo que está trabajando o no sé si lo que está haciendo ahorita con el micrófono es otra cosa. Pero qué barbaridad. ¿Qué formas son esas de contestar de la tía Tatis? Hasta me da vergüenza que sea de la cuarta transformación. Como funcionarios públicos no podemos andar insultando a la prensa. Merecen todo nuestro respeto, menos lo del Reforma. Eso sí me caen bien gordos. Bueno, antes de que haga más corajes, los dejo. Y, por favor, una disculpa para Félix Muñiz. Gallito, pórtate bien. Ya no hagas enojar a la tía Tatis. Te mando un beso. Hasta la próxima.